La Presidente Municipal Mara Lezama manifestó que todo se encuentra listo para el Carnaval de Cancún 2020, que iniciará este fin de semana y hasta el lunes y martes, donde el espectáculo de los bailables se van a llevar a cabo en el Malecón Tajamar, y donde se va a cuidar la zona para no generar daños. Durante una entrevista luego de la sesión de Cabildo, la municipio manifestó que este carnaval lo está pidiendo la gente en la zona de Tajamar, de ahí que se tengan los elementos para poder hacerlo. En Malecón Tajamar, que es un espacio público urbano recuperado por los ciudadanos, un turismo ciudadano, entonces creo que este carnaval será emblemático, que hace historia y que el objetivo es que lo disfruten todos, le hemos pedido a la ciudadanía que nos ayude a cuidar todos los espacios, el parque Las Palapas, el derrotero en la avenida Tulum y por supuesto Malecón Tajamar, que desde todos tenemos todas las condiciones en materia de seguridad de los tres espacios para poder disfrutar y el objetivo aquí es que disfruten los ciudadanos los ciudadanos, las fiestas carnestolendas que empezarán el día de mañana, es un evento en los conciertos, sin venta de alcohol, lo recalco, lo he hecho siempre y en donde puedan gozar niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y es que había la duda de llevarlo a cabo toda vez que la zona ha sido resguardada por ecologistas, pero ¿a qué precio? Porque el área se descuidó demasiado, incluso sufrió de robos. Primero que nada va a haber un vallado en donde solo puedes ocupar el espacio que está impactado, que son las vialidades y aquí el objetivo es pedirle a los ciudadanos. Recordemos, y quiero dejar muy en claro, Malecón Tajamar durante muchos años fue vandalizado. Pintaron, no sé si se han dado alguna vuelta en los últimos días, pero pintaron estructuras, se robaron cable, se robaron tapas, pintaron la calle, hay manchas de aceite, hay pues mucho vandalismo. El objetivo es recuperarlo, estamos trabajando fuerte con Fonatur y hemos hecho un levantamiento gráfico para que luego no nos digan que fue en el carnaval. Estamos siendo sumamente cuidadosos, tenemos un levantamiento gráfico de video y fotografías para que no nos digan que se pintó cuando el carnaval y estamos delimitando la zona del carnaval exclusivamente a la Rambla para que la gente pueda disfrutar del concierto como tal, con seguridad, con un PMI, con elementos y pidiéndole a la gente que la verdad es que la gente, yo creo que esperó tanto que se abriera a Tajamar que la gente misma lo va a cuidar. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.